La comunidad del Instituto Universitario de Tecnología del Estado Bolívar solicita al Ministerio de Educación Universitaria le sea asignada sede propia para poder lograr la transformación a Universidad Politécnica Territorial. Nuestro ministro Hugo Elroa, atendiendo el mandato que diera el 21 de noviembre del año pasado nuestro presidente Nicolás Maduro, está realizando un proceso de transformación de los Institutos Universitarios de Tecnología a Universidades Territoriales. Esta transformación es un trabajo que esta gestión ha estado realizando y ha estado promoviendo desde el año 2016 que ha estado generando los escenarios y la adecuación de la institución para poder dar ese salto cualitativo de la institución que implica una serie de mejoras que podemos enmarcar en el programa de recuperación, crecimiento y prosperidad que adelanta nuestro presidente Nicolás Maduro. Esperando con ansias que nuestro instituto en su momento también llegue a consolidarse como Universidad Politécnica Territorial. También dejando a un lado varos y falsos positivos que se han hecho en nombre de nuestro instituto, aquí nos encontramos toda la dirigencia en plena, representantes indígenas, movimientos estudiantiles unificados, estudiantes con discapacidad. Todos con una sola voz, haciendo el soporte y el respaldo fidedigno en nombre de toda la universidad. En estos momentos me encuentro como secretario general del Centro de Estudiantes. También aprovecho y le solicito al Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, al Vicepresidente de la República, al compañero Aristóbulo Estúriz, que no se olvide de la promesa que le hizo al tecnológico de que iba a hacer su nuevo cambio a la Universidad Politécnica. Para la reubicación de nuestra sede y beneficio para los estudiantes. Vengo en representación también de estudiantes con discapacidad, ya que actualmente el Instituto Universitario de Tecnología se encuentra en un lugar muy alto y es muy difícil el traslado desde la parada hasta el centro estudiante, hasta la institución. Se conoció que esta reestructuración estaría anclada a la apertura de nuevos programas de formación de grado que aporten al desarrollo del arco minero y de la faja petrolífera del Orinoco. Desde el Estado Bolívar, para el Informativo Popular, Amei Lucenbus Mirabal.